El transporte y la movilidad son elementos fundamentales en una ciudad como Albacete. El uso desmesurado en los últimos años del coche ha ocasionado el aumento de medios alternativos al mismo, más ecológicos, como la bicicleta, que reivindica un espacio de respeto en la ciudad. Esta tarde nos encontramos en una nueva marcha ciclista organizada por el Movimiento Ciudadano Biciclítica, que se viene produciendo los últimos jueves de cada mes desde hace año y medio. Son un grupo de ciudadanos que fomenta el uso de la bicicleta como medio de transporte económico, saludable, eficiente y respetuoso con el medio ambiente. Hola, buenas tardes. ¿Desde cuándo os estoy concentrando aquí en la bicicleta? Pues será en torno a un año y medio o así. Sí, creo que sí, un año y medio por ahí. ¿Qué es lo que reivindicáis? Pues básicamente el uso de la bicicleta y defender la bicicleta en el medio urbano, en este caso, de que la ciudad sea también para las bicis y no solo para los coches. Bicicleta es usar la bicicleta, que se vea, que se puede usar la bicicleta en Albacete perfectamente. ¿Cómo crees tú que es la situación de la movilidad en bici en Albacete, en esta ciudad? De un tiempo a esta parte, la verdad es que se ven muchas más bicis. No sé por qué razón o no, porque está de moda, por la crisis o lo que sea, pero se ven cada vez más bicis. Y creo que Albacete es una ciudad ideal para ir en bici, porque tanto por su extensión, por su forma, es totalmente llana. Y a pesar de que hoy amenaza lluvia, casi nunca llueve. Es ideal para ir en bici. Como, vamos, mucho más rápido que un coche. ¿Usted cree que hay bastante carril bici o la señalización es correcta o insuficiente? No lo sé. Carril bici, pues, hay bastantes, pero bueno, lo más importante para mí creo que es el poder usar la calzada en el centro. Ya los conductores se van haciendo la idea de que existimos en la calzada. Los carriles bicis también, según mi punto de vista, para la gente que le da un poco de miedo ir en bici, pero al final la mejor manera es, salvo en las avenidas grandes, usar el carril bici, pero la mejor manera de poder hablar Albacete es por la calle, en la calzada junto con el resto de coches, como un vehículo más. Si se respeta un poco la bici, puedes moverte por Albacete perfectamente sin necesidad de carril bici. Más zonas 30 y quizá peatonalizar el centro, también por el tema de la movilidad y los ruidos, sobre todo en el centro. Pero más carril bici, yo no lo necesito realmente, no lo sé. ¿Cree que deberían hacer más campañas de sensibilización para el uso de la bici por parte del ayuntamiento o a nivel estatal? Yo creo que, sobre todo, campañas de sensibilización creo que son importantes y también yo creo que un punto importante es al conductor de coche, que se dé cuenta que la bici está y que existe y que la tenga en cuenta a la hora de circular. Y potenciar su uso con campañas de sensibilización creo que está bien. Y eso, en Albacete es que es ideal como medio de transporte, no sé, más o menos. Gracias. ¿Tiene alguna opinión sobre la nueva normativa del uso del casco? El uso del casco obligatorio en ciudad creo que limitaría mucho su uso. Mucha gente no cogería la bici por el engorro del casco, no potencia en absoluto el que haya más bicis en la calle. Y creo que, como idea de seguridad, lo más seguro para el ciclista es que haya más bicis en la calle. Más bicis en la calle, que se vean más, los conductores estarían más acostumbrados a que hubiera gente con bici en la calle. Y eso es más seguridad que limitar el uso, porque realmente el obligador a usar casco limitaría el uso de la bici en muchos casos. No estoy a favor. De acuerdo, muchísimas gracias. Salud.